Esto va al gobierno nacional y a las autoridades del país. Somos la resistencia de montaña alta. Estamos acá para proteger a nuestra comunidad y a nuestros vecinos. Nuestro centro comercial La Cascada y el centro comercial Colinas de Carrizal. No apoyamos el saqueo. Y si es necesario que defendamos nuestro territorio, lo vamos a defender. No nos pagan para esto. Solamente estamos aquí por voluntad propia. No queremos políticos, no queremos más presencia de guardia. Estamos protegiendo lo nuestro. Resistencia de montaña alta. Necesitamos la renuncia del presidente, que se vaya maduro. Y estaremos en la calle hasta que esto suceda. ¡Es un llamado a Caracas! ¡A todos los estados de Venezuela, salva! ¡Adiós! ¡A likeré! ¡Suscríbete! ¡A likeré!